Muy buenas noches, les damos la bienvenida a todo el equipo, a toda la gente que está en su casa. Ya estamos en la madrugada del día jueves. Este domingo se vive una fecha clave, una fecha importante. Son las elecciones que, para muchos analistas, van a ser las más importantes del último siglo. Las que van a marcar, de alguna forma, todo lo que se viene para adelante en nuestro país a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Para analizar todo eso, para analizar cómo se han manejado los candidatos a la presidencia en las redes sociales, cómo se han manejado los candidatos a la presidencia en el último debate, es que nos encontramos con un experto de aquellos. Bienvenido nuevamente a Si Somos Tu Casa, al director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristian Deporati. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Muchas gracias. Oye, Cristian, te damos la bienvenida. Tenemos mucho para comentar, vamos a ir hablando, candidato a candidato. Pero yo quiero abrir esta noche con una pregunta que ya te la hacía en comerciales. Y que ayer se tomó varios paneles y no se llegaba a una conclusión. El último debate del pasado lunes, que marcó un pic de 47.1 puntos, 38.8 de promedio, según datos que entrega EMOL, el más visto, de hecho, del último tiempo. De los últimos debates, sí. Un debate que se originó a seis días de la elección. ¿Sirve de algo un debate seis días? ¿Alcanza a cambiar la intención de voto de la gente? ¿O en realidad era para rectificar lo que uno ya sabía que iba a realizar el día domingo? Yo te diría que en un debate ya, en la parte final, lo que hace esencialmente es reafirmar posiciones. O sea, todos más o menos, yo diría, la gente en la audiencia está más o menos clara por quién va. Así además lo han dicho las elecciones desde el año pasado a la fecha. Todas han sido bastante claras en tendencia. Sí. Y por lo tanto, yo creo que la gente, de alguna forma, está testeando a sus candidatos qué tal se comportaban, cómo aguantaban el chaparrón, las preguntas, las contrapreguntas. Y básicamente es para eso que yo me gustaría decirte que un debate... No cambia mucho. No cambia mucho ya, solamente reafirma posiciones. Y no es más que eso. No se olvide que los debates, además, son parte de una campaña política. Un debate nomás es una parte importante, obviamente, pero es parte de la franja electoral también. También suma también el trabajo en terreno, suma el trabajo en las redes sociales, en las plataformas digitales, el cara a cara del candidato o candidata. O sea, hay una suma de eventos que van pasando y muchas veces el debate, uno hay que verlo como en la punta del iceberg. Es algo muy importante, pero hay muchas más cosas debajo. ¿Te parece que en esta elección, especialmente en esta, porque en otras de años anteriores no recuerdo que haya sido igual, hayan existido tantos debates? A mí me parece, siendo súper sincero, hubo debates de todos lados, de radios, de televisión, de Anatel, de aquí y de allá, que es cierto que el debate pierde un poco de poder. Si estáis debatiendo cada dos, tres semanas, una vez al mes, se va perdiendo la idea de la importancia que tiene el debate, que es finalmente para discutir ideas. No sé si piensas, como yo, además, que los debates se han dedicado a atacar el uno al otro y nunca discutir respecto a qué van a hacer si mañana toman el sillón presidencial. Atacan, pero no proponen. Atacan, pero no proponen. Sí, ahora hay que tener cuidado con esta cuestión, porque en fondo tú sientes, y es verdad, que hemos tenido muchos debates, porque es verdad, hemos tenido muchos debates. Entonces, los debates partieron con las primarias, las primarias legales. Entonces, en la cabeza de uno, que uno no es cronológico, o uno sí en una mesa, sí es más cronológico, pero en la opinión pública, generalmente los ciudadanos, la gente de la población en general, no. Pero en verdad sienten que ha pasado muchas cosas en política, porque han votado muchas veces, y además las primarias, efectivamente las legales, y ya también te generaron debates duros también. Entonces, la suma que uno tiene en la cabeza, cuando el lunes pasado uno vea el debate final, en esta etapa al menos, son muchos debates. Claro. Es verdad, pasa eso, que uno queda medio mareado. Y aparte que es muy largo el proceso, muchos de repente nos perdemos en el camino, pero finalmente este debate es el que también viene a confirmar, más que nada, el voto indeciso. Hay mucha gente que todavía hasta el día de hoy no sabe por quién va a votar este próximo domingo 21 de noviembre. Vamos analizando a cada uno de los participantes de este debate. Ahí vimos, por ejemplo, a un Sebastián Sichel, que se veía muy al ataque, un José Antonio Kast, que quedó bastante debilitado, un Marco Enrique Jominami, que no se guardó nada, porque atacó tanto a la derecha como a la izquierda, un Gabriel Boric, un poco más sereno, más contenido, y una Jasna Proboste, que muchos dicen que no supo acortar esta distancia en este foro, que fue como bien aguastillas, por así decirlo. Partamos con José Antonio Kast y una polémica. Con José Kast. José Kast, con José Kast, sí, sí, para que se enoje. Se le carga. Se le carga que diga José Kast. Bueno, yo creo que Marco Antonio Solís. Es su nombre, es su nombre. Pero Marco Antonio Solís le mostraría que le diga Marco Solís, yo creo que igual está bien, ¿o no? Oye, Cristian. Doctor Miedo es como... Doctor Miedo, sí. Doctor Miedo, como le decía Marco Enrique Jominami. Partamos con José Antonio Kast, finalmente él genera una situación bastante complicada, interpelando a Macarena Pizarro, que era la periodista encargada de hacerle preguntas que tenían que ver, por ejemplo, con temas de matrimonio igualitario y cosas así como más, que a él le tocan mucho más. De financiamiento a las mujeres casadas versus las mujeres solteras. Exactamente, totalmente. Y para poner un poquito de contexto, Maca Pizarro le dice, en su gobierno usted propone beneficios para las parejas casadas, sin embargo, en nuestro país hay una gran cantidad de mujeres que crian a sus hijos solas. O sea, eso es una realidad, 25% de las madres son solteras. Y para luego preguntar, ¿por qué el Estado tendría que invertir y dar más beneficios a quienes tienen la ventaja de ser dos, en el fondo estar casados, versus a las mujeres que están solas, que finalmente son las que más ayuda necesitan porque están criando solas? Entonces, Kast le responde, le dice, ¿y usted es casada? O sea, interpelando a la periodista, haciendo que esta periodista tenga que exponer de alguna manera su vida privada. Y ella le dice, no, soy divorciada, pero ese no es el punto. Entonces, preguntarte, Cristian, ¿cómo ves la conducta de José Antonio Kast durante todas estas elecciones? Que siempre es como esa la técnica de él, quizás, como ir al choque con la otra persona y sacar datos personales, o sea, meterse en la vida privada de alguien que está cumpliendo un rol como periodista. Ahí no estaba Macarena Pizarro como ciudadana haciéndole una pregunta. Ella estaba como periodista interpretando a mucha gente que le interesaba conocer la postura de ese candidato. Yo tengo la impresión, y creo que ustedes, vamos a estar de acuerdo, los cuatro honestos y también todos los que nos escuchan, de que en verdad, a ver, el candidato llegó mal preparado, yo creo, al debate. Yo creo que él estaba muy asumido, que lo estaba haciendo después. Confiado, digo. Lo estaba haciendo súper bien, la encuesta así. Se durmió en los números. Claro, se confió mucho en los números, confió más en sus habilidades que las tienen, sus habilidades comunicacionales, confió en todo eso. Pero él cometió un error grave, yo creo, dos errores. Primero, no llegó bien entrenado por esa autosuficiencia que tenía, que es un mal trabajo de él y de su equipo también de apoyo, no lo asustaron bien. Y también, en segundo lugar, él fue sembrando, toda la semana anterior, fue sembrando el caos y fue mal preparando el debate. Porque en el fondo fue tirando distintas cosas, algunas atroces, como el tema de la dictadura, que cuando se llamó todo, para qué vamos a hablar del tema, todo el mundo lo conoce, más o menos el contexto. Básicamente negacionismo. Negacionismo total, en muchos aspectos. Y en ese sentido, él fue sembrando y creando un camino que era obvio que en el debate le iban a preguntar esas cosas, sus padres y los periodistas. Entonces, a mí me extraña que no haya traído bien preparada esa escenografía. Porque al final que obviarse que el debate es un programa de televisión. Más que un debate es un programa de televisión, como el que estamos viendo ahora, es un programa de televisión con todas las lógicas de la televisión, con toda la retórica de la televisión. Y sabiendo todo eso, me sorprende que él haya cometido el error, por ejemplo, contra-argumentarle a la periodista, una periodista más súper entrenada, capacitada, experimentada, rápida. Y no solamente... Entonces, cometer esos errores son... Perdona, ya se fue un error que cometió, ya había cometido otros previos. O sea, ya el tipo venía debilitado. Con Constanza Santa María. Ya venía golpeado. Y ojo, no solamente en ese momento que nos detalla Monti, sino que también cuando Macarena empieza a hablar de las termoeléctricas. Y él dice, eso no está en mi programa. Y yo te juro, está en mi casa, por favor, que encuentre la página, que encuentre la página. Y Macarena la empezó a buscar con una rapidez que eso habla de tener una frialdad en ese minuto, un manejo de la emoción, de los nervios. Encontró la página, se la leyó, y ahí empezaron a surgir unos memes increíbles que decían que Cass era tan negacionista que negaba su propio programa. Justamente ahí empezó una burla. Y aguanta que antes le pegó Boric, cuando le tiró todo el listado, sin duda, y con las páginas. Con las páginas. Y el otro empezó a buscar así. Y eso yo creo que ahí empezó el punto de quiebre del descontrol de... Cristian, en este debate, y eso quería ir, en este debate vimos... A ver, a mí me parece que José Antonio Cass, y esto es opinión personal, es un tipo tremendamente violento en su discurso y en su pensamiento. Opinión personal. Pero no había sido violento de actitud en los debates anteriores. Creo que se entienda esa experiencia. Sí, había sido controlado. Yo, controlado. Y creo que eso le servía para ir ganando puntos, a pesar de que yo personalmente, y después hablaremos, creo que las encuestas que posiciona Cass en primer lugar son encuestas que están total y absolutamente infladas. Y espero que así sea. Pero me da la sensación, yo el día lunes, y lo comentamos en el chat del equipo, vi a un José Antonio Cass totalmente descontrolado, no solamente cuando interpelaba al excelente periodista de mi juicio, Maca Pizarro, sino que también cuando mandó a callar a Gabriel Boric en algún momento, de una forma bastante agresiva, así como, cállate porque no te han dado la palabra, y Macaña era como, sí puede hablar, en formato del debate, en sí, como que él sintió que lo está, no sé si sintió muy atacado, y acá agarro otro meme de las redes sociales, que decía que, José Antonio Cass hizo una buena performance en los debates hasta que tuvo que defender su programa. Es primera vez que efectivamente en los debates, y a mí me hizo mucho sentido ese meme, él tuvo que defender sus temas, tuvo que defender todo lo que había hablado la semana anterior, y eso lo termina descontrolando, o empezamos a conocer al verdadero. No, yo pienso que el error lo cometió, no en el debate, lo cometió la semana anterior, con el negacionismo, ahí le dieron duro cuánto, cuatro o cinco días, más o menos que le pegaron muy fuerte, y de todos lados, no solamente desde la oposición, también del oficialismo. Columna hubo de todo. Claro, entonces yo creo que él ya llegó, llegó debilitado, llegó malhumorado, llegó a la defensiva, y creo que el golpe que le asesta a Boric, cuando le hace el listado del programa y la página, eso ya terminó por descontrolarlo, pero ya el tipo venía mal, no sé, todo lo que nos están escuchando y viendo en este momento, se fijaron cuando él empezó, estaba con la cara, el ojo rojo, le echó la cuenta a la maquilladora de esto. Claro, la actitud, bueno, igual que Nixon, cuando Kennedy en el año 60, en ese debate, que decía Nixon, oye, pucha, me molestó el ojo y me vi mal, no sé, es lo mismo, pero el tipo partió, llegó mal, el candidato no llegó bien, no llegó bien al debate, claramente no llegó confiado, llegó golpeado, yo creo que eso te desencadena todo el resto, si finalmente las habilidades comunicacionales cuando las tienes, y las tienes en abundancia, pero se sustenta finalmente en tu, en tener controlada la situación, claro, y ahí perdió el control, él perdió el control, pero no la perdió en el debate, yo insisto en mi tesis, la perdió la semana anterior, ahí empezó a perder el control, y eso se, se cierra ese capítulo, para la mala suerte de él, pero son errores de él, no de otros, se cierra el lunes, en la noche, ahí se cierra el capítulo. Fue igual que cuando, Javi interpeló a, también, Santamaría, por el tema de los medios de comunicación, ahí murió, ahí murió, y venía igual, y fíjate, venía igual que José Antonio Cas, liderando la encuesta, muy confiado, como calentando la prueba, que fue el debate, y cuando se toparon estas cosas, salen de control, a mí me parece que, cuando te descontrolás con un periodista, tenías un poquito perdido el camino, ¿te parece que, estos debates, y el último año en política, ha sido más de, echarse unos a otros, lo que hicieron, más que estar diciendo, ¿sabes qué? ¿Esta es la mejor idea, para lo que viene, del Chile del mañana? Sí, totalmente, de hecho, yo cuando, en caliente, viendo el debate, es difícil opinar, cuando el debate está en proceso, pero inmediatamente dije, como allá a la hora, dije que el debate, porque tiene cantidad de rating, esto, hablamos fuera de cámara, tuvo un 47.1 de PIC, eso es mucha gente viendo el programa, mucha gente, el horario también ha beneficioso, pero finalmente, exacto, pero además, pero todo lo que se hablaba, era respecto de ellos, ataques personales, siempre los políticos, y ¿dónde está la gente? Si finalmente, si lo ya hay a términos de mercado, de marketing, que no corresponde a este caso, pero si lo ya hay a eso, el consumidor estaba viendo, los productos, y los productos no estaban hablando, de la necesidad de los consumidores, o sea, en verdad, la población quedó totalmente fuera, del relato, de esta performance, se hablaba de los políticos, y de los empresarios, incluso, pasa rara, entonces, es penca, porque finalmente, tú ves mucha gente, viendo el programa, ves cosas personales, de la industria, de la política, cosas de ahí, de ahí, y se quedan un gran rato, dando vuelta en eso, pero nadie habló de la gente, del futuro del país, de los grandes sueños, de los temores, del agua, por ejemplo, hay todas estas cosas que vienen a futuro, que son bien dramáticas para este país, y eso estuvo totalmente fuera, fuera del foco, entonces, la gente, en verdad, debe pensar, esta institución, que es la política, parece que nos sigue, sigue sin entender mucho, lo que nosotros queremos, necesitamos. De hecho, para que paseemos a Gabriel Boric, si tú te das cuenta, lo de Kast, el atrévete, es súper vacío, es atrévete, atrévete a qué, bueno, hay que ocultar. Atrévete a tope una persona, que está en contra de todo lo que te está diciendo, incluso desde cada eslogan, de cada candidato, hay un vacío brutal, de no entender, qué quiere, o hacia dónde quiere llevar, un futuro gobierno, a mí me parece que ese, es como, algo que comparten topos, es la manera comunicacional, algunos con mejores resultados, que otros, pero sin embargo, una manera comunicacional vacía, en la cual interpelo al otro, y por lo general, no trato de hacer ver, cuál va a ser mi plan de gobierno, respecto a Gabriel Boric, que pasamos ahora, ¿cierto? Sí, vamos con Boric, sí, espérate, que lo estoy buscando, que está muy largo el libreto para mí, mira, Monti lo tiene, y además, mi inusualidad visual, Monti lo tiene, ¿no? Sí, sí, era más fácil, muchos coincidían, de que este fue el debate de Boric, en donde realmente se lució, se veía mucho más compuesto, más calmado, más sereno, se notaba que manejaba cifras, datos duros, de hecho, en estos chequeadores, de fake news, por ejemplo, en factcheck.cl, y otros que estuvieron asociados, con algunos de los canales, que transmitieron el debate, yo creo que fue el candidato, que más cosas verdaderas dijo, y Cás el que más cosas falsas dijo, según ese chequeo, por lo menos el de factcheck.cl, pero sí, Boric se vio complicado, en algunos puntos, como por ejemplo, cuando se le pregunta, con respecto a las barricadas, en un evento al gobierno, porque también, este auge que ha tenido Cás, tiene que ver, con que Gabriel Boric, como apoya, todo el movimiento social, el biene de los movimientos, de la calle, de las protestas, está como esta incertidumbre, que qué va a pasar, y él lo ha dicho siempre, o sea, vamos a defender, la protesta social, así como también, los derechos humanos, y el orden, o sea, el que llegar como, a este equilibrio, sin embargo, Cás siempre está diciendo, que eso no es posible, que hay que tener más mano dura, entonces, por ahí se va, generando este debate, que a mucha gente, ha enganchado con Cás, por lo mismo, porque como que necesitan, que ese orden vuelva, y que se ponga más mano dura, sin embargo, con respecto a las barricadas, Boric dice lo siguiente, nuestro gobierno, resguardará a quienes quieran manifestarse, lo hagan con seguridad, vamos a garantizar el orden público, para todos los chilenos y chilenas, en pleno respeto, a los derechos humanos, ¿es uno de estos puntos, los más débiles de la candidatura de Boric, según tu juicio, Cristian? A ver, yo creo que Boric, ha ido creciendo en la candidatura, él ha ido entendiendo, mi percepción desde afuera, sabiendo lo que, cómo le iba actuando, en la franja electoral, en las entrevistas que le han hecho, en los debates, creo que partió, empezando a creerse en el cuento, porque esto le llegó, le llegó así de cayó, de sorpresa, como también a caso, o sea, yo creo que siempre él pensó que, su oportunidad debía ser en cuatro años más, no ahora, pero la contigencia sociopolítica, histórica del país, el momento político, llevó que fuera el momento ahora, y yo pienso que, como todas las cosas en la vida, a todos nos ha pasado eso, que uno empieza, de repente uno le entrega un cargo, y uno empieza a asumir el cargo, y de repente, empezáis a agarrar el ritmo del cargo, y el rol del cargo. Exacto, empecé a mimetizar con el cargo. Claro, te empieza un poco, yo creo que, a tu pregunta Monti, yo creo que, lo que vimos el lunes pasado, ya es un candidato, más allá de la performance, y el entrenamiento que él tiene, porque él le está hablando, cuando él se viste como se viste, cuando él tiene esa actitud que tiene, en fondo, le está hablando a la clase media, que siempre le importa mucho el orden, a la clase media chilena, en general, y en el mundo en general, le importa mucho el orden, entonces, cuando él tiene esa forma, y esa actitud presidencial, por decirlo de una forma, él está hablando específicamente, a esa clase media chilena, que es la que finalmente va a elegir al presidente, porque ahí está el gran volumen de votos, y por lo mismo, y para responder a lo que tú planteaste, el tema del orden, del orden en la vía pública, que finalmente será el, donde lo querían apretar, o al candidato, ¿cierto? Yo creo que respondió, respondió que iba a aplicar la ley, o sea, ¿qué más puedes decir respecto a eso? Quizás querrían que dijera, bueno, si hay una barricada en la plaza de Baqueano, o Dignidad, o como se llame, van a llegar a la fuerza especial, y van a salir, claro, si no está legalmente, esa marcha estipulada, te fijas, informada, eso es lo que querían, pero yo creo que lo dijo, de una forma bastante más diplomática, lo que también te dice, te habla bien, porque en el fondo, de alguna forma, se sacó el pillo, te dijo, vamos a aplicar la ley, habló como político, vamos a aplicar la ley, usted interprete, audiencia, lo que nos está escuchando, usted interprete como quiera, quien tiende por eso. Cristian, siento que el rol, en este último debate, de Gabriel Boric, se puede ver de distintas formas, por un lado, hay gente que efectivamente, dice, empezó a hablar como un presidente, lo decía ayer, el diputado de Convergencia Social, justamente, Gonzalo Vinter, que vino a Hola Chile, y él dijo textual, dice, ayer Gabriel Boric, habló como presidente, lo que hizo Gabriel, fue transmitirle al país, que él puede presidir la república, y que un país que no está sano, este presidente le va a traer calma, le va a traer paz, a través de la justicia social, y él se refirió a algo que, yo no había, no me había percatado, porque cuando veo a Boric, en el debate el lunes, yo lo encontré medio tibio, personalmente, como que no respondía mucho, siento que, que su performance, en cuanto a vestuario, también cambió mucho, está bastante más delgado, que también fue comentario, como que hay toda una transformación, de los Boric, que nosotros conocíamos, y estaba en el arbolito acá, en el arbolito ahí, sí, él explicó que tenía que ver, con cómo iba a florecer, el brote, justamente, el florecimiento de todo esto, pero, Gonzalo Winter, que es parte de su equipo, son amigos, qué sé yo, él explicaba, que esto era toda una estrategia, y él lo dijo abiertamente, que Gabriel se tenía que alejar, y lo habían estudiado, alejarse de esta forma, del show, del debate, justamente, alejarse del show, de debatir, en ese momento, y pasar a ser más bien, una voz presidenciable, empezar a jugar este rol, mi pregunta es, y lo que quiero entender es, de alguna forma esto, que le da una estructura, que le da un traje, que le da una barba, así como saliendo del barbero, directo al debate, ¿no lo aleja un poco, de esta sociedad, de las personas que pusieron, en el lugar que hoy día está Gabriel Boric, quiero preguntarte eso, Cristian Leporati, pero, después de una pausa comercial, seguimos analizando todo el debate, y se vienen las redes sociales, de los candidatos, mucho más, en Asi Somos, eso va a estar bueno, lo más fuerte, todo eso, es que si Pamela, aquí le enseñaron, ahí la pueden ver, pero para allá, ya estamos de regreso, justamente, superan lo que se habla, acá en comercial, tremendo, estamos con Cristian Leporati, hablando de todo lo que pasa, en el tema, eso fue lo que estábamos hablando, ganando el test, director de la escuela de publicidad, de la Universidad de Diego Portales, Cristian Leporati, que nos está acompañando, está ya madrugada de día jueves, antes de irnos al corte, Cristian, dejé plantear esta interrogante, de este cambio, que tiene justamente Gabriel Boric, que de repente uno dice, tanto que lo criticaron, que era muy chico, que no tenía experiencia, será por eso que, lo visten como un señor, como alguien mayor, para que se vea con más experiencia, pero a la vez uno dice, lo alejará esto, de la gente, que desde el minuto uno, ha creído, y ha dejado a Boric, en la situación, que está hoy día, políticamente hablando. Mira, la gente que creyó en Boric, sigue creyendo en él, no deja creer, por lo tanto, es un voto seguro, y eso pasa con Kast, pasa con Sitcher, pasa con... El voto duro de los candidatos. Siempre hay un voto que es duro, tú a ese ya sabes que es tuyo, por lo tanto, no le dedicas tanta atención, le dedicas la atención, a quien te interesa, que va, que tú sientes que hay más dudas, y hay mayor volumen electoral, y claramente la clase media, es el volumen electoral, lo que hablábamos antes, y por lo mismo, cuando tiene esa performance, y esa actuación, Boric, porque eso finalmente es lo que es, cuando se viste para, para, de alguna forma, es para hablarle a esa categoría, a ese grupo objetivo, a esa audiencia, que es básicamente la clase media chilena, que le gusta el orden, le gusta que todo funcione correctamente, le gusta saber que el futuro, los próximos 15 años, va a ser más o menos así, y no una cosa que no saben que atenerse, como ese voto de centro más conservado, claro, es el centro, no, es el centro no, no, ya hay que sacar un poco, lo que es izquierda y derecha, lo que pasa hoy en día, y así ya de rato, Chile es un país tremendamente expuesto, o sea, la clase media chilena, y somos de alguna forma, todos parte de esa clase media, están muy expuestos, por las deudas, por los colegios, por los institutos de universidad, por la salud, por T40 Lucas para arriba, etcétera, etcétera, o sea, el listado, no te he entrado a explicar, porque todos lo conocemos de memoria, somos parte de Chile, el listado de deudas que tenemos cada uno, es gigante, y por lo tanto, una sociedad muy estresada, y sabiendo eso, y sabiendo eso, la política, sabiéndose los candidatos, y las campañas, apuntan a entregar tranquilidad, y la clase media, normalmente, la que está más ajustada, porque es la que sostiene el sistema, y es la máquina que está endeudada, y que hace funcionar esta rueda, que es la dirección. Funcionamos en base a la deuda. Exactamente, entonces, claramente, cuando Boris, no entra en el debate, como tú planteabas antes, en el debate de cara a cara, así, la pelea chica, sucia, el tipo quiere mantener una distancia, más de estadista, más de estadista, de político, que va a ser capaz, de repetir, reiterar, fue incluso exagerado, ya como repetía, yo vengo acá para poder conversar, acuerdos, acuerdos, porque además, le está hablando a la clase media, pero también le está hablando a la conversión constituyente, o sea, el presidente que venga, y el que sea, presidente o presidenta, le va a tocar coordinar el poder ejecutivo, con el poder que emana, que es el poder más lícito que hay hoy en día, que fue elegido por el ochenta y tanto por ciento, el ochenta por ciento de la población, que está en la conversión constituyente, entonces, ese presidente va a tener que liderar un país, pero también liderar ese país, con esta conversión constituyente, y un plebiscito de salida, que no es una pega menor, y eso requiere acuerdos, creo que en eso, el candidato Boric, cuando asume ese ritmo de presidente, apunta a eso, apunta a una clase media, atemorizada, por los embates del temor, del terror, que tiene la otra mirada, te fijas de, que es la mirada de Chilesuela, capítulo dos, está luchando contra eso, finalmente, y eso es lo que hace en el debate. No está muy bueno el cosplay de adulto de Gabriel, yo lo digo de verdad, yo creo que podría encontrar su estilo, no le creí, lo veo vestido, digo, es como que yo me vestiría así, entonces, pero espérate, ¿qué hubiera hecho tu pregunta? Mira, ahí está, mira el cosplay, yo te juro que tenía un inspector del colegio, y andaba igual, entonces, de verdad te lo digo, yo, de verdad, no me parece que, es que no me parece que Gabriel Boric sea, como del perfil de zapato guante, ¿cachayo, no? Entonces, yo creo que está, perdón, yo creo que está perfecto para el debate. Oye, más respeto por guantes, son reúneos. No, no, sí, pero digo, es que me parece, me parece que él no está, no era de ese, de ese, de ese, de ese espacio, y de golpe, pero esas no son etiquetas que uno pone, de repente, como, como, como la etiqueta de que a lo mejor uno esperaba que fuera aquí, no sé, con un poncho. Pero espérate, te pregunto, ¿cómo lo hubieras vestido tú? Yo, de verdad, lo hubiese ordenado un poco a cómo se vestía, le hubiese buscado a lo mejor más colores, está igual de, de la misma paleta de colores que los otros, y él vende que es la nueva política, la nueva energía, la nueva energía tiene otros colores, si no me equivoco, es lo que creo, es lo que haría yo, le hubiese puesto una buena guayadera, y lo hubiese entrado con, no, 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 a mí me parece, yo creo que los debates no tienen ni ganadores ni perdedores, eso lo vamos a ver el día domingo, sin embargo, muchos tienen por ganar a Sebastián Sichel, en un debate donde se vio, mucho más sólido, y respecto a algunas ideas económicas bastante más claras, ¿crees que Sebastián Sichel, que se ve igual de palio, incluso que Gabriel Borys, vestido, o cuando por ejemplo sale bailando, y haciendo esas estupideces de las redes sociales, no era necesario, amigo, entonces, ¿te parece que él está hablándole al mismo público que le daba Gabriel, dándole a entender, cuáles son las propuestas que va a tener hacia adelante, porque digamos una cosa, la clase media, como decías tú, y esto es una opinión ya más personal, vota por lo que le conviene, si yo pago un alto impuesto por algún tipo de pyme que tengo, y ese impuesto no me va a quitar, yo voy a votar por ese tipo, no voy a votar por el tipo que me va a decir que vamos a empezar a juntar agua los próximos 10 años, ese es un discurso que yo creo que va a otro tipo de esfera, ¿a quién le habló Sichel el día lunes para haber sido ganador del debate? Mira, a mí me quedó la impresión que, bueno, además de haber estado por primera vez relajado, por primera vez también no peleó con alguien, porque siempre la otra, las anteriores veces peleaba, y pelear no te hace bien porque te desconcentra, te da un hálito además de agresividad, en la actitud corporal, en la mirando, que no es bueno, además vive una sociedad tremendamente agresiva ya, y descompuesta en muchos aspectos, entonces, tiene que ver televisión, que insisto, es un programa de televisión más que un debate, es agotador, yo creo que en ese sentido mejoró mucho su performance como actor, como actor político dentro de un proceso de actuación que es un programa de televisión, y en términos de contenido, yo creo también que por primera vez de verdad asumió que debía hablarle directamente a su electorado, y eso es importante, porque cuando las veces anteriores, igual que la franja electoral también de Sitchell, siempre fue una franja electoral, y ustedes quizás también están conmigo de acuerdo cuando la vieron, súper difusa, ¿tú no sabías, tú decías el final? Amarilla. ¿A quién mierda le está hablando? ¿Le habla a quién? Como la vía política de Sitchell. ¿A quién? Era muy confusa, o sea, ¿a quién le está dirigiendo la palabra? Lo que pasa es que Sitchell es independiente, pero tiene postura política, finalmente. No, está bien, pero una campaña, una campaña. No, pero la campaña estaba mal hecha. La campaña, tú tienes que focalizar. Exactamente, como que en un principio le faltaba ese cauce, pero ahora ya se ve mucho más claro, y en esto quizás se parece un poco a lo que busca Gabriel Boric, en este sentimiento de unión, de diálogo, de que todos tenemos que gobernar en conjunto, colaborando, ¿no es cierto? Antes lo decía, pero siempre estaba en medio peleando con los otros. Claro. Entonces ahora ese discurso se notó mucho más, pero particularmente para responderte, efectivamente creo que es la primera vez que le habla directamente al electorado de él, y es el que comparte con José Antonio Castro. Y se notó. Exacto. Porque se sintió cómoda y se sintió súper cómoda. Sí. En cuenta se le creo que hizo una buena performance, pero lamentablemente... Muy tarde. No le da para la encuesta, no le da para la segunda vuelta. No, yo creo que no, es muy difícil. Yo creo que el tema del miedo es demasiado fuerte como activador en Chile, una herramienta que funciona espectacularmente bien en comunicación política, y creo que el miedo es muy relevante en la población hoy en día, como les decía antes, está muy expuesta, y siente que está más, siente que está expuesta por todo el tema del COVID, del tema económico que viene al futuro. Hay muchas... Y ustedes han visto también lo que ha dicho el economista, en este último mes. Pero Cristian con miedo pasaría Cass. Yo creo que sí, yo lo dije mía, yo lo dije en la red. ¿Cuál es el concepto del miedo? En nuestro programa lo dije hace dos meses atrás, dos meses atrás dije, va a pasar Boric y va a pasar Cass. Porque Cass, más allá de la performance que tuvo el lunes, que no fue buena obviamente, pero el tipo es consistente. O sea, cuando le dijeron en el norte hay un problema, el tipo mostró una maqueta, la franja electoral, una maqueta mal hecha, pero una maqueta, un hoyo de tres metros, anchura de tres metros, un pasadizo. Ahí está la solución, señores, no para ustedes, opinión pública. Ahí está la solución, listo, estamos. Muy breve, hablamos de miedo. ¿Qué habla de la sociedad chilena que pueda pasar a segunda vuelta, y esto es muy personal? ¿Pero es Brasil también? Sí, porque también es Estados Unidos. Sí, pero es que hablamos de miedo y estaríamos haciendo pasar a un candidato que no le asegura el derecho civil absolutamente a nadie, un candidato que es total y absolutamente negacionista, y perdón si empiezo a poner mi opinión personal sobre la mesa, pero me parece que eso da mucho más miedo. Un candidato que además, y lo decía Monti hace un rato, con todas estas fake news que salieron, con todas las noticias falsas que se emitieron, es el que lideró las mentiras en el debate, es el que lideró las mentiras en el debate en cuanto a cifras, es el candidato que no tiene idea de su plan de gobierno. ¿Cuál es el miedo que nos maneja entonces la ciudadanía? Bueno, tú lo respondiste recién, o sea, veamos qué pasó con Bolsonaro, la lista que se hizo del chequeo en Estados Unidos de la campaña de Trump, eran miles de mentiras, miles de mentiras, piensan que hasta Twitter lo bloqueó, o sea, de verdad, pero funciona porque la gente seguía por el temor, la gente seguía, a ver, hay que tener claro que la gente que sabe de política, está metida en la política, es más o menos un 7% de la población, los periodistas que están enterados, porque supe, pero en general, las personas no entienden eso, están en un circuito mucho más doméstico, más cotidiano, y lo cotidiano es ir a bajar a los cabros al colegio, pagar las puertas, trabajar, y el problema pequeño que tenés en tu vida, que es que buscas que te soluciones políticos, y el problema es, tengo miedo a la seguridad, y uno me dice que va a haber seguridad, listo. El problema de la gente no es el cambio climático, el problema de la gente es cuando se queden sin agua, así opera la gente, ¿te fijáis? El tema es que CAST ofrece soluciones simples para problemas complejos, y eso es lo que está empañando un poco la decisión de los votantes. Pero eso es una virtud en campañas políticas, pero es peligroso, publicacional. ¿La pone a piso? ¿La pone a piso? Al tiro, claro. Aquí está la solución. El problema yo creo que está buscando solo soluciones económicas, y después, bueno. Pero mira, también seamos sinceros, seamos sinceros también, yo creo que tiene súper claro CAST que nos va a ganar esta elección, yo creo, lo tiene menos claro él, lo que está buscando simplemente es potenciar su partido, que es el republicano, tener ojalá hartos parlamentarios en el parlamento, ojalá la redundancia, y ojalá también, y se ha dicho, lo han dicho muchos analistas, convertirse a partir de marzo en el jefe de gobierno, entre comillas, de la oposición, a la liberal y nada más. Eso es lo que él está buscando. Ahora, lo que te va a sembrar eso, lo que te va a poner en la agenda política de la discusión, es brutal y feroz, y en eso estamos de acuerdo. Cristian, vamos a seguir avanzando porque no queremos dejar a ningún candidato afuera justamente, y... ¿Hay más candidatos? Sí, por supuesto. Yasma Proboste, por favor explícame qué es lo que pasa, qué es lo que pasó con Yasma Proboste, que para muchos y muchos artículos de diario hablaban incluso de la inadvertida Yasma, de una mujer que en algún momento sonaba como super carta, y algo pasó en todo este proceso que se desinfló, no aprovechó, a mi juicio y al juicio de muchos analistas, no aprovechó el hecho de ser la única mujer, al parecer no aprovechó los temas de género, no los supo manejar, no los supo exponer y defender de manera fuerte, potente, sobre la mesa. ¿Qué pasa? Que Yasma estaba como casi una invitada incómoda yo la vi en estos debates. Yo no sé esto, pero es una hipótesis nomás, yo creo que viendo a Yasma Proboste y conociéndola porque es una persona muy proactiva, es una persona siempre con mucha energía, muy energética, al igual como Kast llegó derrotado, partió derrotado, el lunes pasado, creo que ella llegó muy tranquila. Y mi único punto es que básicamente nunca atacó a Boric, no lo atacó. Y yo puedo leer de eso y creo que los que nos están escuchando muchos también pensaron lo mismo, que probablemente ya tiene, ella vio y su equipo se dio cuenta que no tiene por dónde, no tiene por dónde pasar la segunda vuelta y que es mejor empezar a preparar las negociaciones para un futuro gobierno si fuera el caso, si fuera Boric y empezar a trabajar ese esquema y no atacar al candidato como lo hizo Meo, que es que Meo le duro porque Meo no es parte de ese esquema de poder, ¿te fijas? Claro, no está invitado. Yo creo que la provoste llegó tranquila sabiendo que no tenía nada más que hacer ya, habló muy poco además, no le dejaron hablar mucho tampoco. A mí me pasa que nunca la vi como candidata, siento que nunca dejó de ser senadora. Es que ¿sabes lo que pasa? No fue candidata y siempre fue una senadora. El buen punto es tuyo, no tuvo actitud de candidato, es verdad. Sí, no tuvo agresividad como candidata, es verdad. Pero es que además tampoco tuve esa agresividad porque tampoco llegó, llegó tarde, no participó en la primaria y fue su gran error porque pensó que iba a votar muy poca gente, percibido y desde ese día sigue pasando de ser percibida yerna. Sí, como que nunca tuvo ambición, no tuvo ni ambición ni convicción. Como que estaba obligada y listo. La pusieron ahí. Sí, no sé si la pusieron pero creo que ella nunca se creyó, es re importante creerse el cuento. Sí, pero es malo para la democracia cristiana por ejemplo decir nosotros no llevamos candidato en esta elección. Es ponerle la lápida al partido, ¿no? Que yo creo que, mira, ella es el rostro del partido hoy en día y te das cuenta en qué situación está en la posibilidad. Ella emerge justo en esta discusión de los retiros del 10%, ¿cierto? En donde ella era la presidenta del Senado. Donde le puso mucha fianza al tema de los retiros. Entonces por ahí emerge su figura como presidencial por sobre Jimena Rincón que era la candidata de la DC. Entonces al final nosotros podemos decir claro, llegó a esa posición o a ser candidata presidencial un poco presionada o un poco vista por la necesidad dada el contexto en el que se encontraba. Sí, pero también recuerden el camino que pasó en el camino la gente del Partido Socialista se empezaron a descolgar y además que seamos sinceros o sea ella sabiendo quién es y a qué partido pertenece desde los 14 años de edad que están políticas sabiendo todo eso sabía que no iba a contar con el apoyo del PPD ni del PS entonces es muy penca porque para ser candidato a presidente hay que tener mucha energía o sea, olvídense el derroche de energía la cantidad de reuniones de estrés cómo desilitar los equipos las entrevistas los periodistas los programas o sea, es un agote pero permanente hay que tener mucha convicción y energía para eso y yo creo que ella la fue perdiendo en el camino porque se cuenta que estaba muy sola si finalmente está sola pero es un agote que finalmente igual les trae réditos Cervel va a pagar 1.200 pesos por voto entonces al final igual es una forma de recaudar plata presentarse de alguna manera en una campaña sí, pero es el caso probablemente de París y yo creo que el caso de Provoz es un tema es penca porque son políticos de carrera y se creen el cuento están en eso se han sacado la cresta trabajando también uno puede criticar si han hecho bien o la pega mal es otro tema uno como tiene una convicción creen en su trabajo viven de eso otro personaje que dio mucho de que hablar en este debate fue Marco Enrique Dominami este meo absolutamente deslenguado que se tiró contra todos de hecho estuvo siempre como muy a la defensiva atacó a Kast lo bautizó como el doctor miedo llegó a ser trending topic el doctor miedo diciéndole que es una anormalidad que usted pase a segunda vuelta por ejemplo también se fue contra Boric diciéndole que no solamente fallan las cifras sino que conoce poco de la realidad él todo el debate haciendo alusión a su carrera política que lleva no sé cuántos años y que había pasado por el congreso y que había hecho tantas leyes entonces también un poco como poniendo el currículum sobre la mesa y atacando a todos lados entonces yo no sé cómo viste la figura de Marco Enrique que al final igual está dentro de un contexto de cuestionamiento por el tema del financiamiento de sus campañas cierto en donde él hoy día a través de muchas solicitudes y procesos logró elevar su candidatura presidencial que en un minuto no podía ser entonces es una figura que está como también bien cuestionada y hoy día llama la atención como la postura que tiene que acá lo mencionábamos en el equipo es más como de un comentarista político que un presidencial todo el rato a mí de verdad me descoloca yo en verdad lo he pensado hartas veces y no sé por qué está ahí de verdad podría entenderlo como candidato en la medida que le retúa en qué por ejemplo se hace conocido mantiene la marca con eso puede dar charlas en Latinoamérica charlas también en Chile probablemente es tener poder si estar en los medios te da poder finalmente yo creo que es lo que persigue finalmente porque en términos de viabilidad política muy difícil no tiene partido o sea tiene un partido político si lo tiene pero ¿cuál es el peso que tiene en el parlamento? en el congreso ninguno entonces en verdad yo creo que va a un tema más mucho está muy ligado al ego también y a el de sobra y también está muy ligado a tener una marca que es la marca M.O. esta marca permanentemente en el aire cada cuatro años porque de esa forma puede hacer otras cosas le abre la puerta para otras cosas mira un solo dato hace dos semanas atrás estuvo en México en un seminario ahí estaba hecha lista ahí para esas cosas le sirven porque ponen currículum vitae candidato a la presidencia pero son los personajes necesarios como de alguna forma Meo y Franco Parisi lo voy a mencionar que no fue parte del debate pero ¿por qué lo mencionas? no lo mencioné porque voy a traer mala suerte porque él no fue parte del debate pero él dijo yo le gané al sistema y soy parte del debate igual y yo dije chuta ¿cómo le ganó el sistema? él transmitió el debate a través de su canal de YouTube e iba justamente escuchando a los candidatos y después exponiendo su postura son parte de estos personajes como de esta que no se malinterprete esta fauna política que de repente son necesarios para no sé entender lo mal que está o lo mejor políticamente o necesitar cómo esta vía escape yo no soy partidario de muchas cosas con Meo pero debo decir que por lo menos me sacó un par de sonrisas en el debate cuando dijo que las canas no eran por el cloro yo lo encontré notable siento que de verdad como comentarista vamos para adelante Meo yo creo que en la etapa previa al mundo digital en el mundo analógico del mundo del papel de la radio de la televisión tradicional probablemente este tipo de personajes era difícil que afloraran que salieran y se mantuvieran en el tiempo pero hoy en día con las redes sociales las plataformas digitales estas personas pueden estar permanentemente en el tiempo como marcas estar en el aire permanentemente estar tirando cuñas estar generando ruido respecto a temáticas importantes que se están desarrollando como proyectos por ejemplo en el congreso o políticas públicas que están instaurando o planteando un gobierno o sea de alguna forma estos personajes que aparecen y desaparecen cada cuatro años sobreviven y mantienen marca negocio personal y mantienen marca gracias a las redes sociales probablemente en una época anterior al mundo digital estas personas hubieran desaparecido desde cuatro años ¿me entendía? comunicacionalmente ¿te parece buena idea transmitir el debate a través de tu canal de YouTube e ir rebatiendo al resto de los candidatos? ¿te parece una idea? piensa en la gente más joven es torpe que yo perdóname yo creo que lo de París sí que es la campaña de la de la si se llama Morte pero la campaña de la ignorancia me parece que está tratando de llegar a esa gente a través de esas plataformas ¿o no? claro obvio porque él va a otro segmento a través del segmento de los disgustados de los enojados con el sistema en general pero que son de Ray Gambri son de origen más bien capitalista neoliberal absolutamente nos gusta eso pero él va a ese grupo le habla a ellos a los enojados que no tienen espacio dentro de los partidos tradicionales bueno en esta candidatura presidencial vemos desde la más extrema derecha a la más extrema izquierda como en el caso de Eduardo Artés el profe Artés que también estuvo ahí defendiendo sus ideales que va a dirigir las marchas sí de hecho él dice cuando le preguntan por el tema de las barricadas él dice que está absolutamente de acuerdo que está abierto a encabezar de hecho esas marchas si se dan en las calles y que hace una referencia a los precios del estallido social a los precios de la revuelta en donde asegura que deberían estar libres porque no hay ningún tipo de justificación para que se mantengan todavía en prisión pero claro ahí por ejemplo se puede compartir la idea con lo que defiende Boric y también Jana Proboste que dicen efectivamente que hay mucha gente que está presa desde el estallido social en donde todavía no hay ninguna prueba para poder condenarlos exactamente pero en este caso Eduardo Artés tiene una postura mucho más radical o sea quizás menos dialogante vimos que no fue por ejemplo a uno de los debates con los empresarios que se hizo hace muy poquito o sea vemos también que es un candidato que está muy a la izquierda y que de pronto uno lo puede percibir como poco unificador vamos a seguir hablando de cada uno de los candidatos y también de su participación en redes sociales porque no deja de llamar la atención por ejemplo ver a José Cast bailando en TikTok ¿cierto? vamos a ver todo eso contigo justamente Cristian Leporati al regreso de esta pausa comercial ¿y tú te burlabas de mis bailes? sí no, pero es que ¿sabes? no, los tuyos son mejores yo creo que tú no podrías decir ya estamos de regreso esta noche en Así Somos analizando junto a Cristian Leporati todo lo que ocurrió en el más reciente debate y último que se realizó este lunes pasado como antesala de las elecciones de este próximo domingo 21 de noviembre por favor vaya a votar eso es lo más importante analizando todos los candidatos en este bloque anterior nos queda esta última análisis a Eduardo Artest quiero preguntarte lo siguiente una figura como la de él en donde se sabe que las posibilidades de salir electo son muy bajitas ¿cierto? hay que ser realistas ¿su figura es necesaria que esté presente como para complementar esta diversidad de ideas aunque sea para sumar al debate a la conversación o a las posturas? sí, claro yo creo que personas como Artest como Momeo y Parise también son personas que igual te van poniendo temas en la agenda porque lo que hacen las campañas políticas finalmente es ir tratando de imponer un tema uno trata de imponer un tema al otro ¿ya? y así van armando una cantidad de temáticas que se supone deberían ser las temáticas que le interesan a la gente ¿ya? y en esa línea cuando Artest él se supone que está planteando algunas ideas que las va a ir poniendo en la agenda y las van a discutir con los otros presidenciables ¿te das cuenta? y eso yo creo que no es malo es un aporte lugar a duda porque te enriquece de alguna forma te enriquece la conversación uno estando no de acuerdo con ellos muestra otra muestra visiones y eso es bueno oye pasamos entonces por todos los candidatos ya lo decíamos hasta por París a pesar de que no fue parte de este debate fue parte a su altura ya está la visión ustedes probablemente en sus casas ya tienen la visión tomada pero es bueno siempre tener más información agarran sus teléfonos chiquillos porque nos vamos directamente a las redes sociales las redes sociales que muchos nosotros decimos oye hoy día son importantes hoy día tienen un rol clave justamente en la sociedad pero da la sensación que para estas elecciones las redes sociales no han sido analizadas o no han sido tomadas en cuenta de la manera correcta quiero que pasemos a revisar una gráfica si es posible por favor señor director que define un poco a los líderes a los que lideran la encuesta de seguidores en redes sociales y acá tenemos algo que a mí me impacta bastante José Antonio Kass es el que lidera el que tiene más seguidores justamente en la red social TikTok con más de 212 mil seguidores toda esta información es al 26 de octubre del 2021 esto ha ido variando pero los lugares se mantienen más bien y en Facebook algo que uno podría decir es más esperable también lo lidera a él porque Facebook es una plataforma al parecer más vinculada al público más adulto me llama la atención TikTok me llama la atención que le gane a Sichel que tiene 58 mil que le gane a Proboste que tiene más de 20 mil seguidores y sobre todo que le gane a Gabriel Boric que tiene más de 19 mil seguidores que uno dice de alguna forma Gabriel Boric a pesar somos coterrenos en la edad estamos igual pasaditos para esa red social TikTok de todas formas tendría que ser más cercano a ese público mucho más que un José Antonio Kass ¿cómo podemos explicar este fenómeno Kass en la red social TikTok específicamente? el fenómeno Kass no es un fenómeno de él en particular es un fenómeno de la derecha global sí estamos claros en eso el box en España por ejemplo hace algunos años atrás unos tres años atrás empezó a penetrar fuertemente esa red porque en el fondo aunque hay más resistencia a las miradas a una mirada más de la derecha más conservadora en el mundo se produce la gente joven que por definición antológica es más bien progresista pero como un tema de lo voy a compartir como de tono irónico como que me estoy en el fondo lo que interesa le interesa a la derecha es poder permear la gente joven que finalmente va a ser el futuro va a ser el futuro lector va a ser el futuro profesional etcétera eso es lo que hace la derecha globalmente es empezar a meterse en TikTok para poder conversar con este público y usando el lenguaje de este público para ser entretenido y de ahí ustedes ven también el éxito que tiene Kass porque es una estrategia que es iberoamericana no es solamente Chile y además lo hace bien pero ¿por qué lo siguen? y ahí mi duda porque yo hice un ejercicio muy simple de ponerme a revisar ponte tú en Instagram yo dije acá que tiene un montón de comentarios yo dije la mayoría te ha puesto para ser falso y me puse a revisar no tengo TikTok entonces me puse a revisar en Instagram e ingresé a las cuentas acá estamos viendo algunos videos mientras de TikTok y me puse a revisar algunas cuentas y me encontré con que no eran cuentas falsas no revisé las mil cuentas de comentarios revisé bastantes estoy como en Cuesta Academia y revisé algún segmento y no eran seguidores falsos entonces uno dice ¿por qué un joven en TikTok específicamente decide seguir a Kass? bien simple mi opinión al menos ¿tú te imaginas al Papa en TikTok bailando cumbia? no o reggaetón sería increíble eso es eso es lo mismo ver a Kass no es que sea al Papa ni mucho menos pero ver a Kass haciendo estas cosas con un tipo muy conservador etcétera verlo haciendo esto que ustedes están viendo ahora en pantalla es llamativo es que la vergüenza ajena compra o sea a mí me da tanta vergüenza esto y digo bueno yo me voy a abrir un TikTok y solamente va a ver esto ¿cachai? yo no lo sigo ponte tú en Instagram pero perdona no da vergüenza ajena yo creo que una es TikTok nomás bueno TikTok igual de poco ¿pero te crees que es solo para entretener o sirve también como tú decís para dialogar con estas generaciones va a ir permeando y va a empezar va a ir permeando esa generación después va a pasar un año van a seguir habiendo cosas van a pasar dos años van a seguir haciendo cosas y quizás entre años más va a tener un elector potencial para tu ideología para tu mirada a la sociedad o sea el más conocido de los cuatro candidatos que teníamos en la gráfica en TikTok es él claro y eso es una apuesta hacia adelante y a futuro porque sabe que ese electorado no va a votar por él no obvio ojo el 26 de octubre estamos viendo los comparativos o sea opinión muy personal yo creo que claro TikTok es una red social que da mucho más para la entretención para lo lúdico ¿cierto? sin embargo siento que los otros candidatos al tener bastante menos seguidores un cuarto de los seguidores incluso Sitcher que estamos viendo en este momento que tiene 58.000 seguidores en TikTok me parece que claro es parte del lenguaje que se ocupa hoy día pero también siento que los otros candidatos al no darle tanta relevancia quizás a una red social como esta es porque se están enfocando quizás en una comunicación un poco más sólida no sé si llamarlo de esa manera o sea están más dispuestos al diálogo o al intercambio de ideas un poco con lo que pasa con Twitter por ejemplo en donde Boric claramente tiene casi un millón de seguidores ahí vemos también a Meo que hace lo suyo los de Meo que hace lo suyo ese de Boric yo lo encuentro muy bueno Boric y Yorio Jackson que son inseparables oye pero tengo tengo otro dato porque claro acabo de preguntar por qué cada vez que pasa mira ya en la prueba está haciendo la posición invertida porque ella fue gimnasta entonces claro por ahí es como la tía que el domingo hace una grasa en las 11 y Sitcher bailando perdóname y Sitcher bailando es como el weón que baila sobre en un matrimonio no digas nada porque yo bailo como Sitcher yo bailo como Sitcher este de París informando cuando le salió el PCR no concluyente no concluyente que no podía viajar una cabeza de Futurama gracias también una cabeza de Futurama lo de Jasna Proboste no solamente fue en TikTok recordemos que eso también lo hizo en el programa el candidato la candidata de Nega que también hizo esa performance ellos ocupan bastante pero mira yo le quería preguntar algo acá a nuestro experto publicista y también entendido mucho en redes sociales hace un par de meses académicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso detectaron 8000 8000 cuentas de redes sociales vinculadas a la extrema derecha que ellos denominaron formaban parte de una tropa activa digital eso quiere decir que si miramos el financiamiento que está teniendo hoy día la campaña de Cast según la Fundación Sol más de 500 millones de pesos harto de ese porcentaje se ha ido también a redes sociales y ahí aparecen los típicos bots de Twitter los bots de Instagram entonces tú decías Mike yo me dediqué yo me dediqué a revisar perfiles y todo pero de verdad que a veces uno no puede como diferenciar cuál es bot o cuál es real no pero eso no se ve con el historial de la cuenta sí puede ser son cuentas que están hechas hace poquito no usan los nombres verdaderos no usan fotos verdaderos pero está enfocado en la convención constituyente en un estudio que se hizo para analizar cómo estaban atacando a la convención constituyente un cierto grupo exactamente exactamente la convención sí exactamente ese estudio surge a través de la de la convención constitucional en donde se hablaba de acciones de hostigamiento e incitación a la violencia pero a mí no me deja llamar la atención que cada cosa que hace José Antonio Kast termina siendo trending topic en Twitter para su beneficio así como también cuando sucede algo con el bando contrario también termina siendo un trending topic con un hashtag que apoya a Kast no sabemos si es para su beneficio pero se habla de eso sabemos que le da visibilidad claro sabemos que lo penetra no se olvide que la política además está asociada al mundo del marketing claro el mundo del marketing está asociado al mundo de la televisión del espectáculo así funciona el esquema y por lo tanto lo que hacen ellos cuando vemos ahí a Sichel bailando yo bailo peor que eso en realidad yo bailo así y curado no soy que es peor cuando vemos eso en el fondo lo que intentan en el fondo es acercarse a la gente humanizada ser los cercanos yo soy como tú bailo tan mal como tú y soy capaz de reírme de mí mismo Sichel sale mucho cocinando por ejemplo haciendo recetas con sus niños con su perro tratando de acercarse a una vida mucho más mundana eso que han hecho que ha hecho Sichel que la provostra no ha hecho porque saltar así es una cosa que hizo aisladamente pero eso no lo ha hecho Boric no no Boric se dedica a replicar de alguna forma como algunos algunos edit claro que hace la gente y él ahí lo replica ¿por qué no lo hace? porque se vería más joven se vería más chico ¿no? porque quiere mostrarse formalmente porque quiere ser presidente y para poder llegar a esa clase media que está muerta de susto tiene que mostrarse como un tipo serio ya pero no estáis dejando de lado insisto no estáis dejando de lado este público que a lo mejor está captando de alguna forma y que en el día de mañana le puede sacar provecho es esta derecha este Sebastián Sichel que tiene la consecuencia en ese sentido de hacer temas muy familiares porque él siempre su bandera de lucha ha sido un poco soy de la clase media soy el papá que tiene que ir a los niños al colegio y su historia familiar también y su historia familiar siempre ha tirado a mano a eso no estamos mirando en medio las redes sociales es que los ejes conceptuales de las campañas son reflejos de a quién vas tú con el mensaje y el eje conceptual de la derecha en general es el eje conservador y dentro de lo conservador está la religión la familia y esos valores ¿no podemos ir a todos? me refiero a usar las redes sociales y también usar esta seriedad de hablar como presidente claro, pero si imagínate un tipo serio en TikTok ¿es poco serio? sería poco sería raro yo cuando era a punto de abrirme un TikTok listo, ya no puedo lo que pasa es que claro vergüenza ajena amigo no, yo por lo menos lo interpreto así como Boris ya es cuestionado por ser joven tener 35 años si él se suma a todos estos movimientos más lúdicos como en TikTok y hacer cosas más chistosas como que menos grande se ve y él lo que quiere un poco es mostrarse como un hombre adulto que a pesar de que es muy joven tiene 35 años es capaz de llevar a cabo una visión como presidente oye, y hablando de lo que estás hablando tú de las redes sociales los memes o sea que tienen mucho miedo con los memes porque los memes si te pueden robar votos porque te están generando un imaginario en torno a la exacto feroz o sea olvídense la cantidad de memes que sacaron de cuando estaba buscando en el programa lo que le dijo Boric a acá salieron chorrocientos memes entonces eso es el tal imagínate en TikTok una brutalidad te sacan en la foto después te la trabajan listo va a GIF y va a memes pero fíjate tú antes en el primer bloque le nombraste dos memes que salieron respecto a la elección yo entonces estoy diciendo que tú te dejes llevar por lo que es un meme pero eso te demuestra el poder que tienen hoy día como un medio de comunicación donde hay mucha información en un espacio en un espacio muy pequeño y esa información es la mejor manera de regar una fake news diferente a publicarla en un medio donde hoy la gente no tiene credibilidad en eso ojo cuidado y el meme es letal porque es memorable porque es rápido y lo compartes con mucha rapidez por lo cual el mensaje se rega mucho más rápido espérame no podemos comparar un meme con una noticia falsa uno ve un meme sabiendo que es una tontería claro pero el meme genera realidad genera realidad la burla al momento perdón y se transforma en realidad no pero Mike haré otro programa no te preocupes amigo otro programa hablamos de eso pero te lo digo no puedo creer que de verdad alguien crea que un meme puede generar realidad pero por supuesto que sí obvio cuando te llegan no sé 10.000 memes del mismo tema pero distintos memes pero soy el tema ya te va generando una opinión mira Gabriel quedó en ridículo con el tema de la cifra claro yo te diría que es fuerte lo que más memes pero por la cifra o por el meme no no porque el tema de la cifra hubiese pasado muy piola yo cuando lo oí yo pensé se lo olvidó a mí se lo olvidan los números también sin embargo cuando recibo en todos los grupos de whatsapp 30 memes de Gabriel Boni se masifica se masifica y si es lo peor que pienso pues este bueno es malo va los números igual cuidado con él tú dices para otro capítulo como experto justamente el experto de esta mesa redonda ¿cómo podríamos utilizar bien las redes sociales los candidatos? uff que las redes sociales tienen vida propia tienen vida propia y tienen perfil nada más o sea nada que hacerle cuando querís conversar temas de familia facebook claro si querés tirar un tema para los periodistas twitter si querés cagarte en la risa bueno vámonos al tiro a tiktok o sea entender en el fondo cada medio igual que los medios de comunicación tienen un perfil super determinado y los analistas políticos lo que hacen es poner el mensaje preciso en cada soporte en cada plataforma y no se olviden que además esta cuestión tiene después una métrica que es espectacular háblame de la métrica espérame dos segundos y háblame de esa métrica háblame justamente porque tenemos encuestas que no sabemos si son reales las encuestas caden por ejemplo y tenemos métricas en redes sociales seguimos hablando de los candidatos seguimos hablando de las redes sociales el domingo es un día clave vamos y volvemos seguimos esta noche en así somos junto a cristian leporati publicista seguimos analizando los distintos desespeños de los candidatos presidenciales en las redes sociales antes de eso atención escucha tu música favorita con este mini parlante hyundai sus luces de colores te van a hacer brillar y armar una verdadera fiesta sobre todo para este fin de año donde lo lleves lo vas a disfrutar sabes a cuánto está a sólo 10.990 pesos y lo encuentras en nuestra tienda punto la red punto cl ahí tremendo dato como siempre en nuestra tienda y ahora sí yo me voy a la mesa retomamos con cristian y habíamos hablado sobre el impacto de las redes sociales cierto sabemos que cada uno de los presidenciables tiene asesores que les dicen cómo usar las redes qué redes usar en qué momento y también las cuentas que se sacan producto de las métricas porque cada cuenta cuando se usa de manera como tipo de empresa cierto o como figura pública entrega un montón de información que es como tener una encuesta en vivo y en directo todos los días y además tú vas dirigiendo los mensajes por ejemplo en facebook tú sabes perfectamente bien cuando te das tu mensaje con un banner con un mensaje dice empieza a ver inmediatamente la respuesta que tiene eso quiénes están detrás de la respuesta qué respuesta es más favorable cuál es desfavorable cuál temática le gusta más a la gente cuál le gusta menos puede segmentarla incluso por zonas digamos el mensaje entonces en verdad y la métrica es inmediata claro en el estudio está usted metido en el métric y ahí empieza a mirar y va a ir viendo todo entonces en verdad para los analistas los estrategas en general es fundamental porque pueden ir colocando mensajes precisos y ir haciendo el rating instantáneamente y eso es increíble es espectacular ahora eso también tiene un defecto que al final lo que te pasa es que pierdes en relato y te empiezas a preocupar más bien de la métrica y el resultado y no del contenido la otra me tocó no decir quién pero uno de los asesores de uno de los candidatos lo invitaron a la universidad a hacer una presentación pues yo hago marketing político ahí a los alumnos fue súper interesante el tipo de experto en digital y claro pero al final me dían todo iban tirando los mensajes precisos pero también con eso va a ir perdiendo el relato y yo creo que ha sido súper importante en la franja electoral ver que no hay un relato muy claro yo creo que ha tenido un relato un poquito más claro en el tiempo ha sido Boric con el tema del arbolito el arbolito que es súper interesante porque lo podéis pasear por todas partes es un buen símbolo claro toda la gente quiere nadie odia los árboles todos quieren los árboles pero tú veis por ejemplo en términos cinematográficos quién ha trabajado un relato de la otra campaña no mucho te fijas entonces también quizás sí el comienzo con el tema de la familia te fijas en las primarias pero en general no se ha trabajado eso y eso te pasa muchas veces porque estás tan preocupado de la métrica de medir, medir, medir que te olvidas del fondo que finalmente somos todos comunicadores que estamos entregando o quieren entregar un mensaje que sea creíble y empatice con la gente ¿te pasa que la franja electoral de televisión ha sido una respuesta a los cuestionamientos en lugar de una propuesta de ideas? totalmente de acuerdo sí, ha sido lista de compras en general ha sido una lista de compras Cristian nos quedan muy poquitos minutos pero no quiero irme sin preguntarte en esta pasada según las últimas elecciones primarias que se yo a la encuesta hay que mirarlas con harto recelo nos ha tocado cierto la encuesta son como bien infladas en esta pasada bajo tu experiencia bajo tu conocimiento ¿tú crees que tenemos que creerle a la última encuesta? yo creo que hay que creer dos cosas creerle a la intuición que básicamente es la guata después de ver todo lo que hemos visto este mes sentir a donde va la cosa y eso es una mezcla de suerte y de experiencia y de intuición y la otra también un poco es la tendencia de las encuestas o sea las encuestas por muy buenas o malas o regulares que sean si tú ves la sumatoria de las encuestas digamos de opinión pública son más o menos claras en el tema y yo agregaría una tercera encuesta que es más bien censal que finalmente son las cuatro elecciones que han habido o sea desde el tradición adelante que ahí yo creo que hay una tendencia muy clara o sea a mí me cuesta pero no podemos equivocarnos pero me cuesta creer que esas elecciones y sus resultados respectivos se puedan volar de un plumazo en un mes de campaña política yo creo que eso no va a pasar pero es una hipótesis no más Cristian con las encuestas te agradecemos entonces director de la escuela de publicidad de la universidad Diego Portales muchas gracias el lunes te quiero amarrar al tiro si lunes acá con nosotros para analizar todo lo que pasó y con ustedes nos reencontramos mañana pasadito a la medianoche sí pues por supuesto en otro capítulo nos vemos chau chau gracias Cristian